¿Y tú? ¿Ya tienes tu terreno propio? Llega para ti el mejor proyecto inmobiliario al alcance de tus manos. Consigue tu lote y haz realidad el sueño de tener tu casa propia. Ubicado en el distrito de Guadalupito, a solo un kilómetro de la ciudad y a un paso del centro turístico recreacional GEM. Disfruta de un lugar tranquilo, rodeado de naturaleza y a pocos minutos de la playa. Ya estamos trabajando para ti y para tu futuro. Aprovecha los precios de locura y separa tu lote desde 500 soles. Bienvenido al condominio privado Costas del Sol. Inversión segura para ti y tu familia.